Con una gorra firmada por mi Calmate Tenemos Otro paquete, pero como que no, no se acostumbra muy bien Tienes que subir Freya, ven Hola a todos, espero que estén muy bien Chequense nada más esto Andamos recolectando las mudas De mis serpientes Esta es de la que me mandó Miguel García de la Blackhead Leopard Esta me parece Que es la de banana Y esta de acá debe de ser Estaba en muda próximamente La Head Pipe Esta debe de ser de ella Ahorita ya tenemos Estas tres pieles, estas enteras Esta como que se troceó, se partió Se puso fea, pero aún así funciona Simplemente les voy a hacer una pregunta Sinceramente Si yo pusiera esto En una cajita de cristal Adornada muy bonita Con una gorra firmada Por mi de colección O sea, que no la pudieran sacar Para usar ¿Lo comprarían? O sea, díganme ¿Ustedes comprarían ese cuadro Con una gorra autografía Por mi? Completamente sellado La gorra no la pueden sacar Pero con la piel De las serpientes De mis serpientes ¿Ustedes comprarían? ¿Ustedes comprarían una cosa así? Esto es parte de un video Que quiero hacer Entonces necesito saber Sus respuestas ¿Ustedes lo comprarían? Porque algo así Quiero, tengo planeado Hacer, ¿vale? Entonces por favor Díganme si ustedes comprarían Un cuadro Con una gorra autografiada Con varias De las pieles De mis serpientes Simplemente por colección Díganme si ustedes Lo comprarían Ahorita vine De rápido aquí A checar animales Vine a ver Cómo están todos Rosco como siempre De enojón Bufándonos Bufándonos Como Escuchen Cálmate Lentes Acabó en Chimuelín Tomando el sol ¿Qué tal vieron? El video de la actualización De los animales Vaya que ya son bastantes ¿Y qué creen? Si tenemos más de 100 animales Pues saben por qué Porque no tomen en cuenta A los cíclidos Lalo me regaló Yo creo que si han de ser Como unos 30 cíclidos Fácil Si eran bastantes cíclidos Bastantes peces Entonces yo creo que si Alcanzamos a hacer Los más de 30 Animales aquí En la Zad Exotics Faltan los caracoles también Entonces yo creo Yo le calculo Que aproximadamente Si tenemos Más de 100 animales Aquí Ahorita simplemente Vine a checar Porque quiero ir A hacer unas cosas Para mi nuevo integrante Ya la conocieron La hermosa Freya Entonces Le voy a servir En Instagram Como un juego Para ellos Esa base De cajas de cartón Simplemente las apilas Después Le compré un túnel Bueno ahora que compré La jaula Y eso Me incluyeron Un túnel de juego Entonces ese Se lo pones en las cajas Para que pase por todos Está bastante padre Está entretenido Y pues es una forma De divertirlos A los sobrones Entonces tengo ganas De hacer eso Ahorita simplemente Tengo que ir a A recoger Las cajas Vine nada más A checar Que todo esté bien De hecho Josué Es Josué Chaveira O José Chaveira No recuerdo El chico Josué Que me hizo La sesión de fotos También quiere venir Porque me va a traer Un poco de su mercancía Él mandó hacer una Marca de ropa Y me iba a traer Una Es como una sudadera Me dijo que Que si venía ahorita Estoy ocupado Ahorita en la mañana Ya que estoy aquí Me dice que ya empezó Su clase en línea Entonces más al rato Así que ahorita Simplemente vine a checar Todo está perfecto Que de hecho Chequense esto Ayer que vine Afortunadamente Apenas lo vi Se salió Este Loki Ya está Pues ya está viejo Su encierro Entonces ya lo reventó Así como Él hizo Hizo el hoyo De allá La primera vez Que se salió Bueno pues Lo volvió a hacer Entonces ya tuve que Poner estas tablas Para evitar Que vuelva a ser Un hoyo Y que se vuelva a salir Afortunadamente Lo alcancé a ver aquí Y lo bueno De él Es que pues Es cobarde Entonces si se hubiera salido Hubiera aplicado la misma Si hubiera venido A meter acá atrás Afortunadamente En las noches Cierro puertas Y todo Así que no hubiera habido Ningún otro lugar A donde irse Pero pues aún así Este encierro Pues ya está viejo Ya está obsoleto Voy a sacar también Las medidas Y también para ir De una vez Por la madera Que necesitamos Para ya empezar A hacer su nuevo encierro Algo así va a quedar El encierro Obviamente no soy Un buen arquitecto Diseñador Ni nada Pero algo así Ese va a ser la forma Vamos a tomar exactamente Lo mismo De ancho Que de largo Y alto Más o menos Como por Como por aquí Algo así Ahorita vamos a sacar Las medidas Aquí las apuntamos Y ya nos vamos a ir A comprar la madera Ahí está Ahí están todas las medidas Lo vamos a hacer De 250 Por uno de alto Por 150 De fondo Ahí están las medidas Todas las tablas Que necesitamos Ok Y aquí al frente Le vamos a poner Este marco Así como estas Como este 20 centímetros Y lo demás Va a ser puro cristal Todo esto Puro cristal Para poderlo Manipular Y así Ok Ahí está Tengo que ver Lo de sistemas De ventilación Para las rejillas Para que se haya Ventilación Pero pues eso Incluso ya que esté Pintado Lo puedo llevar Con Lalo Y el que tiene La herramienta Yo comprarla Para hacerle las rejillas Y esas ya Yo se las pego Pero ahí están Ya las medidas Y ya nos En estos días Vamos por A comprar todas las tablas Llegó Paquetería Mis amigos La pichera Con Este Cascabelito Para Freya Para poderla Saquera pasear Tenemos Otro paquete Ya me pedí Otra memoria Recordarán En el video De La casa del terror Que nos metimos Y se borró Absolutamente Todo el recorrido Que hicimos A las 3 de la mañana Y es por culpa De mi fucking memoria Entonces Oscar Quien me está ayudando A editar Me recomendó Esta Mucho más rápida 50 150 megabytes Por segundo Es lo que le falta A mi tarjeta Esa velocidad De lectura Es por eso que Se traba Y se calienta Y vale Entonces me dijo Que esta Y pues Vamos a cambiarla Se supone Que con esta Nueva memoria Ya no debe De calentarse De hecho ahorita En este ratito Nada más Que abrí la caja Y eso Se calentó Entonces se supone Que ya no debe De hacer eso Aparte Esta es Micro SD También me dijo Que compraron Una completa No micro Sino una Una Este ¿Cómo se llama? Simplemente Una memoria Increíble No micro Entonces Se supone Que ya con esta No debe pasar nada Podemos grabar Más de 15 20 minutos Y sin ningún problema Se debe de trabar Así que Esta cosa Es una porquería Ya no sirve Y pues Vamos a hacerle Una Una buena despedida A esta cosa Como se merecen Todas las cosas Que no sirven O sea Así es como Queda su Su correa Con su Este Como pechera No sé Pero como que No se acostumbra Muy bien A ver Vente Vamos Freya Tiene que acostumbrar Para cuando salgamos A pasear De todas formas Todavía falta Vente Que Le reforcemos Vacunas Todavía no la quiero sacar Hay que Reforzarla De Rabia Moquillo Como los perros Y hay que tener cuidado Porque Me parece que El COVID A estos animales Este tipo de animales También les puede dar Pero Pues bueno Entonces a tomar las medidas Pero al menos Cuando vayamos A ciertos lugares Se lo podemos poner Tranquila Freya ¿No te gusta? Tercer paquete Les dije que yo era Un día de muchos paquetes La hamaca Que le compramos A Freya Esto padre Se puede dormir aquí O Tiene aquí como Si se hiciera un bolso Se puede meter ahí Está chidita Entonces se la ponemos Pero Primero Vamos a empezar a pintar Las cajas De su área de juegos Miren lo que me trajo Mi compa Posue Chavero De su marca Jospé Muchas gracias viejón Muchas gracias por el detallito Ahí está Miren Le acaba de sacar Su propia marca Y va a sacar unos diseños Muy Muy chidos Aquí está uno Viejón Muchas Muchas gracias De la super rifaste Aquí están sus redes sociales Por si alguien quiere algo Su Instagram Jospé Guión bajo gang Su Facebook Jospé De tu imaginación A la calle Viejón Muchísimas gracias Te la rifaste Gracias por este detallito Claro que lo vamos a Ocupar Y llevar con mucho Orgullo Gracias viejón Bueno pues en lo que Freya Se acostumbra un poquito A andar con La pechera Y eso Va a dedicar a hacer Su área de juegos Lo que vi Les había dicho En cartón Cajas de cartón Hay que pintarlas Las quiero de color negro Este Hacerles unos hoyos Para ponerle El túnel Que tiene ahí De plástico Para que recorra todo Ponerle varios escondites Incluso se le pueden poner Hasta Pequeñas pelotas De Esa Como de alberca De pelotas Para hacerlo más Más divertido Entonces vamos a empezar Con la pintada De esa cosa Y pues a ver Si Si hoy queda Hoy en la noche queda Salt Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El túnel viene por aquí, sube, después baja y entra al segundo piso por acá abajo. Ahora hay que ver la forma de... está muy oscuro, espere. Tengo que ver de qué forma podemos hacer como una escalera para que pueda ir al segundo piso. O sea, para que tenga dos opciones. O se va por el túnel o por una escalera. O es más, creo que la regué. No debí de haber hecho ese hoyo. Porque no puedo hacer nada bien. Ajá, creo que la regué. Pero creo que podemos taparlo. Vamos a ver si lo puedo tapar. Y mejor la parte de arriba. Simplemente a lo mejor una puertita por aquí. Y lo hacemos un dormitorio. Sí, creo que la regué. Mejor tapamos ese hoyo. Hacemos otro por aquí, una entrada. Que nada más se pueda subir aquí. Y se tenga que volver a meter. Listo, ya lo corregí. Afortunadamente tenía una caja extra. Así que ya la cambié. Ahí está. Y pues esto va a ser como su madriguera. Por si se quiere venir a dormir o algo. Esto va a quedar bien cerrado. Lo cierro. Y pues esto queda así. Ella entra por aquí. Ella entra por aquí. Ahí está el túnel. Aquí vamos a ponerle algunos juguetes. Ella sale por aquí. Sube. Pasa por encima. Pues baja. Y entra a la parte de arriba. Donde se puede dormir. Ahí le voy a poner. En esta parte le voy a poner las pelotas. Así como alberca de pelotas para niños. A lo mejor comida o algo. Y pues tenía pensado pintarlo de negro. Pero tengo una mejor idea. Lo voy a probar. Vamos a ver qué tal sale. Y si le gusta. Si es del agrado de Freya. Y si realmente lo ocupa. Mejor lo mando a hacer de madera. Mando a hacer las cajas completamente de madera. Y pues que quede más bonito. Porque aparte. Si yo lo pinto. El cartón se va a humedecer. Se va a hacer feo. Entonces pues mejor así. Mejor ahorita así nada más. Que juegue. Y si le gusta. Pues ya lo mandamos a hacer bien. De maderita. Que se vea bonito. Ahí me gusta. Me gusta. Siento que se va a divertir. Entonces la prueba de fuego. Vamos a meter a Freya. Malas noticias. Esta señorita. Ya está bien dormida. Y cuando un hurón se duerme. No hay poder humano que lo despierte. Entonces vamos a dejarla. Ya le puse su hamaca. A ver si mañana también ya lo ocupa. Qué chida. Ok. Entonces vamos a dejarla. Y mañana que despierte. Pero vamos a ver si le gusta su. Caja de juegos. Hola Freya. Buenos días. ¿Dónde estás gordita? Ven. Vente. Ándale. Deja de estar de floja. ¿Eh? Deja de estar de floja. Ven. A ver ven. Prueba tu nueva. Caja de juegos. A ver qué tal te parece. ¿Qué tal te parece? Tampoc 두. Tampoc 두. Tampoc chegar. Tampoc dites. Tampoc shiit. Tampoc земday. Tampoc unde debatamos. Tampoc바. Tesfri. Tampocat. Tampoc. Tienes que subir Freya, ven Ven, sube Oye, tienes que subir acá Oye Tienes que subir Aún no sabes cómo Tendrá que descubrir cómo subir Cielos, qué macizo Ok, lo voy a bajar Eso, eso Sube Eso Yo creo que lo voy a hacer con unas ventanitas Para verla A ver si está ahí todo Pero ahí quedó El nuevo juguetito Que hace juguete La ¿Cómo le podríamos llamar? La Cabaña de la diversión de cajas para burones Así se va a llamar esta cosa La Freya ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Qué opinas? ¿Eh? Te vas a divertir mucho Está loca Estás loca No, no lo muerdas Ahora métete por ahí Una araña Aquí Eso 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 Bueno, es la primera vez Así le va a tener que ir agarrando la onda De hecho Se me hace extraño Porque yo sí he visto que suben tubos Entonces a lo mejor será cuestión de que ya se acostumbre O simplemente no puede Pero Ya vemos cómo se lo vamos acomodando O hago que dé vueltas Ya veo cómo se lo acomodo Pero Ahí quedó ¡Suscríbete al canal!